Muy buenas noches, ¿Cómo estamos el día de hoy? Definitivamente agradecida con Dios, con el universo por esta noche, por este instante santo, por esta noche mágica. Te saluda Jenny Molina, obstetra coach de vida desde Lima, Perú. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí ahora conectándose a esta transmisión, a este tema tan bonito que vamos a hablar el día de hoy. Te saluda Adriana Beltrán Leal, psicóloga y hipnoterapeuta desde Medellín, Colombia. Gracias Adriana Bella, gracias por este día, por este instante santo. Realmente el tema que vamos a tocar el día de hoy es un súper tema, de verdad no te lo puedes perder, de verdad date unos 45 minutos para ti, porque este tema es un tema que nunca lo hemos tocado, sí, pero que lo estamos viviendo y no nos damos cuenta, ¿verdad Adri? Sí, así es, es un tema que la invitación del día de hoy es que seamos muy compasivos con el tema, cierto, que antes de cualquier pensamiento que venga tratemos de no tener juicios frente al tema que vamos a tratar esta noche. La verdad es que es un, es un, es un tema muy bonito, lo vivimos cada instante, cada minuto, pero no somos conscientes de esta, de este tema que vamos a tratar del día de hoy. Así es, y como no somos conscientes porque estamos dormidos, pues no nos damos cuenta que todo, absolutamente todo, lo que somos, lo que tenemos, lo que vemos, lo que escuchamos, es perfecto, nada es casualidad, absolutamente nada, ni siquiera este lunar que tengo, es casualidad, nada. Y es mágico, Adriana, cuando empezamos nosotros con este tema de despertar y nos vamos metiendo a diferentes herramientas, ¿no? Nos vamos dando cuenta lo, lo maravilloso o lo maravillosa que es nuestra vida, ¿no? Que venimos a cumplir una misión, ¿no? De verdad, no estás aquí, porque sí, tú vienes a cumplir una misión. Entonces, el tema de hoy es, ¿qué pactos de alma tengo contigo? Contigo, Adriana, contigo que nos estás viendo en estos momentos. No es casualidad que estés escuchando esta transmisión y que estés en estos momentos. Nada es casualidad. Siempre, siempre, siempre vamos a tener un pacto de alma. Si no, no estuviéramos en este plano terrenal o probablemente no estuviéramos haciendo esta transmisión. Y el día de hoy vas a encontrar todas estas respuestas. ¿Verdad, Adri? Ese es un tema muy bonito y empezamos a darnos cuenta de la manifestación de Dios en todos los, en todas las personas, en todos los seres, en esa presencia divina que está en todas las cosas. Las almas son como una chispa de Dios, como toda, todo el universo, toda la naturaleza tiene esa chispa divina. Es una porción de la energía de Dios. Y empezamos aquí, ¿cierto? Venimos a este tercer sueño del que hablamos desde el curso de milagros y empezamos a darnos cuenta de que nosotros somos esas almas que hemos tomado, ¿cierto? Estos cuerpos. Y una de las primeras condiciones con las que pactamos venir es que olvidamos, olvidamos absolutamente todo. Olvidamos eso que pactamos, eso que elegimos. Cada situación, como tú decías, nada es casualidad, nada es el azar. Todo está hecho de tal manera que trabajemos aquello que en ese nivel puro, en ese segundo sueño deseamos venir a trabajar. Y como esos seres puros y de amor, ¿cierto? Porque aquí hay algo muy importante y es que comprendamos que todo esto lo hacemos en esos espíritus de amor. Y empezamos a venir a ver contigo qué es eso, ¿cierto? Que venimos a trabajar y a trascender. Así que necesariamente todas las personas, todas estos grupos de alma que vamos a venir desarrollando el tema, empezamos a darnos cuenta cómo pactamos de acuerdo a, ¿cierto? Estos grupos hacen que por alguna razón tú sientas que conoces a alguien de hace muchos años, ¿cierto? Ese feeling que tienen las personas que empezamos a sentirlo, pero no a nivel mental, sino efectivamente esa vibración y esa energía. Entonces, todo esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo es que podemos pasar esto aquí, a poderlo hablar, a poderlo conversar, sin juicios y sin que sea nada más que lo que estamos viviendo y lo que estamos manifestando? Sí, así es Adriana. Mira, justo en el post que hoy día escribíamos, que publicamos, decía, nuestras almas antes de venir pactan cosas que elegimos para hacernos, para hacer o para poder aprender nosotros. Que al no recordar los pactos, miramos a los que nos rodean desde una perspectiva interna y muchas veces juzgamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces estas almas nos causan dolor. Entonces, conectar con los pactos es de gran ayuda. Nos ayuda a llevar la vida más, la vida con mucho más amor hacia las riquezas de nuestras almas, ¿sí? Es que las personas que llegaron a tu vida, primero que nosotros los elegimos. Tener la mamá que tenemos, el papá, los amigos, los hermanos, la pareja. A toititos elegimos nosotros. Pero ¿cuál ha sido el objetivo de elegirlos? El único objetivo es que a través de ellos nosotros podamos ver lo que está dentro de nosotros. Es que requeríamos pasar esa experiencia que tú pasaste, esa vivencia que tú pasaste, lo requerías. Y vino a los mensajeros y nos entregaron el mensaje. ¿Para qué? Para poder despertar. ¿Cuántas veces en la vida nos ha pasado y aún nos sigue nos sigue pasando? Y nos dicen, ¿no? Algún día te darás cuenta cuando despiertes lo que tienes dentro de ti. Porque mientras no de repente llevamos esas situaciones o esas experiencias al extremo en nuestra vida, muchas veces estamos dormidos, estamos inconscientes, ¿no? El día de hoy yo tenía una psicoterapia con una persona, pues, muy, 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 muy linda, que también habla mucho del tema. Y ella me decía, Jenny, me dice, yo logré todo en la vida, pero necesitaba esta experiencia, un cáncer, para que sea mi despertar, ¿no? Entonces, muchas veces requerimos meternos a esa situación en la cual literalmente nos metemos al fondo de un abismo para poder decir, bueno, ahora sí, ¿para qué estoy acá? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿No? Realmente es mágico el reconocer. Es ahí donde nosotros decimos, wow, gracias. Es que hice un pacto contigo, ¿no? Fíjate que empezamos a hablar del alma y creemos que el alma y la personalidad son separados. Pero realmente el alma, ¿cierto? El alma quiere experimentarse, ¿sí? ¿Cómo quiere experimentarse en diferentes personalidades? En esas personalidades que va eligiendo y se va experimentando, claro, nos empezamos a encontrar con esas dualidades que son en el tercer sueño, estamos viviendo la dualidad. Así que esas experiencias que tiene planeada esto en el plan del alma, ¿cierto? En este trascender, en esta evolución, empezamos a darnos cuenta de que no son separadas la personalidad del alma porque el alma elige esta personalidad, toma esta personalidad para experimentarse, para experimentarse de diferentes maneras. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de que, ¿cómo así? Que los accidentes no son casualidades, que los accidentes, las enfermedades, cada una de estas situaciones, los hijos, los esposos, las esposas, los padres, yo los pacté. Pero imagínate poder decir esto en espíritu puro y con unos guías y maestros que están en estos consensos de alma, que vienen y consensuan con cada uno de las almas y con los grupos de almas que van acompañando y se empiezan a definir estos planes. Empiezan a definir cuál es la mejor opción, ¿cierto? Para evolucionar, para cada uno evolucionar. Así que, ¿qué pasa? Cuando empezamos a vivir una experiencia, por ejemplo, los que toman por elección una enfermedad, ¿cierto? Y empiezan a hacer cuidados por este alguien, vemos que hay dos, el cuidador y el cuidado. ¿Qué pasa? Que aquí al haber esta relación, ¿cierto? Aquí lo vemos en el tercer sueño y dependiendo cómo lo vivamos, dependiendo cómo lo vivremos, dependiendo cómo lo experimentemos, cuando trascendamos de nuevo a niveles, a la forma del espíritu, vamos a empezar a mirar en esta energía, cómo nos sentimos con esta energía. Si es tan equilibrada o si alguno dio más que el otro, ¿cierto? Entonces, de pronto aquí a veces se habla de esa palabra karma, ¿cierto? Empezamos aquí a ver, pero es esto, es esta balanza que tú y yo vamos y miramos. Y si yo me siento, ¿cierto? Que te debo, vamos a volverla a vivir, tal vez tomando los roles diferentes. Tal vez, en otro caso, podría ser que yo soy tu madre y tú eres mi hija y en la siguiente experiencia que vivamos podamos cambiar de roles. Así que cuando empezamos a darnos cuenta de que esto es tan bonito verlo desde el amor, tú ya le quitas, ¿cierto? Le quitas tanta, como tanta, no sé, victimización a los asuntos que venimos a tratar y a los asuntos que venimos a trabajar. Así que la invitación es que empecemos a darnos cuenta cuáles son esos programas y cuáles son esos pactos que hemos venido a desarrollar y cómo los estamos desarrollando. Así es, Adri, no sé si tú has visto esta película La vida continúa del chico Xavier, ¿no? Esta parte de la historia donde cuenta la chica que no recuerdo ahorita el nombre, ella estaba súper enamorada, vamos a ponerle un nombre, de Beto, ¿no? Beto y Juan eran muy buenos amigos. Ella estaba muy enamorada de Beto y de pronto Juan también estaba enamorada de esta chica y como Juana, por decirte, Patty, vamos a ponerle el nombre, Patty, como estaba bien enamorada de Beto, pues le contaba todo a Juan, ¿no? Y de pronto Juan dice, no, no puede ser, no puede ser, se van a casar, no, 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 yo tengo que hacer algo. Entonces lo que él hace, le pone una trampa y lo manda a asesinar, ¿no? Lo mata y bueno, pues hacen de pareja, ¿sí? Al final este chico Beto, pues le es infiel y ella sufre y todo. Al final ella también fallece, se encuentra con Beto, ¿no? Y le dice, pero ¿qué pasó? Sí, lo que pasa es que él me suicidó, ¿no? Entonces regresa nuevamente ya como su hijo, ¿sí? Entonces nace su hijo y él pues obviamente, ¿qué pasa? ¿Por qué mi hijo me odia? No entiendo por qué, pues el hijo lo rechazaba, ¿no? Entonces era una forma de venir, oye, vengo acá porque tú me hiciste esto, ¿no? Entonces relacionando esta historia yo preguntaba, ¿no? Muchas veces yo he visto que hijos, por ejemplo, que rechazan al papá. Entonces a veces nosotros los padres, ¿por qué me rechazan? Pero si no estoy haciendo nada, ¿qué pasa? ¿Qué hay en este ser que me está rechazando, no? Entonces, ¿qué pactos de alma tuvimos nosotros para que suela pasar esto? ¿Qué pasó? Cuando tú empiezas a ver desde ahí, ya genera esa conciencia y dices, bueno, ese es el pacto que vine a cumplir contigo, entonces yo voy a soltar, voy a verte desde el amor porque es algo que tenía que pasar y entonces ahora lo veo esto desde el amor. Entonces ya no vas a generar ese resentimiento, esa rabia, sino simplemente decir, es que estoy viniendo a cumplir un pacto. ¿Qué? No lo sabemos, pero simplemente como sé que viene a cumplir un pacto conmigo, pues lo voy a hacer esto desde el amor, ¿no? Y fíjate que esos son los niveles de evolución, ¿cierto? Que nos va a ir llevando. El alma viene a experimentarse. Yo sé que en este tercer sueño nos parece, ¿cómo es que me voy a venir a experimentar de esa manera? Pero sí, porque en la medida en que nos vamos experimentando, el alma va a empezar a adquirir todo este bagaje, ¿cierto? Porque el alma quiere experimentar el amor condicional. En el ejemplo que tú ponías, hay muchos momentos donde estamos programando, ¿cierto? Programamos estos pactos y programamos estos días para despertar espiritual, porque al final lo que estamos buscando es regresar a la unidad, recordar que somos la unidad, que somos uno, que la divinidad es siempre nuestro hogar, pero estamos en este sueño. Así que cuando empezamos a experimentarnos de esta manera, y si, y si, por ejemplo, tú en ese momento, con la situación que estás viviendo, no logras el despertar espiritual, que es lo que venimos, va a pasar una segunda vez, va a pasar una tercera vez. Entonces, aquí empezamos a ver las repeticiones. Esas repeticiones son más allá de que se me está repitiendo. ¿Qué es lo que me está diciendo realmente? ¿Qué es ese despertar que yo vine a hacer y se me olvidó y no conecto con el despertar? Entonces, el alma va a programar y va a empezar a decir, oye, pero mira, pero mira que, ¿cierto? Mira que vinimos a despertar, mira que vinimos a recordar ese camino. Y encontramos muchos ejemplos que a partir de situaciones que aquí vemos como difíciles, como cruciales, como enfermedades, como accidentes, empezamos a tener ciertos dones que se nos despiertan en esos momentos. Porque acuérdate que hay algo muy importante y es que debo sanar yo primero, ¿cierto? En el momento en que yo pueda sanar, puedo empezar a extender esa sanación a otras personas. Entonces, de esa manera es como estamos programando constantemente esos ires y venires, esos roles diferentes que estamos acordando y venimos con este mismo grupo de almas. Así que como tú planteabas, en algún momento voy a ser la mamá, en algún momento voy a ser el hijo, en algún momento voy a hacerte infiel, porque venimos a experimentarnos. Y con esos mismos grupos de almas es que vamos, vamos, vamos y vamos haciendo estas diferentes venidas aquí al tercer sueño. Cuando empezamos a darnos cuenta de que hay situaciones de juicio, pero es que para el alma no existe el juicio. Para el alma existen eventos neutros, situaciones neutras. Para el alma no es bueno ni malo, ella solo está observando, ¿cierto? Y solo se está experimentando a través de las situaciones y las vivencias que tenemos aquí. Así que no existe ese es bueno o es malo. Simplemente ellas es como si viera pasar el agua, ¿cierto? Ella va, ve que pasa el agua y pasa el agua. No pasa absolutamente nada. No es bueno ni es malo. Es totalmente neutra la observación de esta alma. Y hay otra cosa que es importante también hablar aquí, es acerca del victimismo. Fíjate que entre más lo veamos como víctimas, más nos sintamos de esta manera. Porque, claro, la situación hace, ¿cierto? Que tú te puedas sentir de esta manera en este victimismo o en esta manera que buscas que te ayuden o en esta manera que te buscan reconocerte. Pero cuando tú muestras, decides, eliges ser la víctima, pues el universo te va a dar más de eso, ¿cierto? Cada vez más victimismo y cada vez va a resonar contigo más este tipo de circunstancias y de situaciones. Así es. Y es todo un juego de la vida, ¿no? Porque el universo, tú te haces o haces el papel de víctima, te va a decir, ok, víctimas, vengan por aquí. Dale el mensaje para que despierten, ¿no? Pero ojo, tenemos un pacto, pero cuando tú estás en este plano terrenal, tú tienes el libre albedrío, ¿no? Si reaccionas frente a esa situación, por decir de un hijo que venga pues con temas, ponte, oye, ¿sabes qué? Yo no me llevo bien con mi madre, de verdad. Me da cólera mi mamá, me da rabia mi mamá por esto, por esto, por esto. Pero si la mamá es consciente y dice, bueno, yo vine a hacer un pacto contigo, pero yo voy a hacer la contra, te voy a dar mucho amor, voy a ser paciente, voy a ser amorosa. Y es ahí donde, pum, se corta ese pacto, ¿no? Y ya se convierte en ese pacto amoroso, ¿no? Y otra cosa es que ese pacto, por ejemplo, cuando yo la conozco a Adriana, ¿no? Siento como una sensación como si hubiera sido mi hermana. O de repente en el trabajo tú tienes a alguien a quien le tienes mucho cariño y es la mamá, ¿no? Es la mamá, este, te sirvo, te atiendo. Entonces yo digo, oye, ¿y en la otra vida será que ella habrá sido mi mamá porque le tengo tanto cariño, ¿no? Claro, o sea, en la otra vida algo ha tenido que hacer, algo ha tenido que hacer tuyo porque le sientes tanto cariño, ¿no? A Mardalia, por ejemplo, a Miriam Susana Bustamante, por ejemplo. Y mira, yo a ella la veo y la veo tan, tan linda como si fuera, no sé, mi mamá en la otra vida. O sea, son esos sentimientos que de repente ni siquiera los conoces físicamente, pero ahí está a nivel energético. Realmente el darte cuenta te da mucha sensación de paz, de bienestar, de tranquilidad sobre todo, ¿no? Fíjate que estas situaciones, sí, podemos experimentarnos sin sentir dolor, podemos evolucionar sin sentir dolor, pero estas situaciones también hacen, estas situaciones que empiezan a pasar, esos acontecimientos que empiezan a pasar, hacen que ese corazón empiece, ¿cierto? Como que de alguna manera colapsara y empezara de pronto a poder reconocer, a poder dar ese amor. Porque fíjate que lo que venimos es a dar, ¿cierto? A entregar ese amor, pero también a recibir. Cuando ese balance de dar y recibir no es bien correspondido, ¿cierto? Por ejemplo, el ejemplo que estábamos hablando ahorita del cuidador y del cuidado, ¿cierto? Hay situaciones que las personas es difícil recibir cuidados cuando se sienten enfermos, cuando se sienten con alguna limitación física o alguna limitación mental. Esa parte de recibir ese cuidado y dejarse ayudar y dejarse levantar, a veces nos cuesta, nos cuesta recibir. Así que ese balance entre el recibir y también este dador, ¿cierto? Este cuidador, el poder dar, dar de esta manera. Entonces empezamos aquí a vernos en que ese balance de dar y recibir es como un círculo. Es un círculo que se debe ir completando. Y aquí es donde empezamos a encontrar ese equilibrio, ¿cierto? Ese círculo se debe completar para que fluya de una manera organizada, ¿cierto? El círculo siempre te va a fluir en esta energía, en esta vibración. Así que empezamos a darnos cuenta también que todo tiene un sentido y absolutamente todo tiene un propósito. Cuando empezamos a darnos cuenta que la Tierra es un lugar para experimentarnos, ¿cierto? Estas almas que venimos aquí a experimentarnos, fíjate que escuchaba y dice que la parte de vibración energética cuando dejamos estos cuerpos o dejamos este sueño, es como si tú llevaras una medalla, una insignia representativa de que viniste a experimentarte en la Tierra. Entonces eso te da como, ¡guau! Mira, qué almas tan valientes, qué almas tan maravillosas, ¿sí? Por la situación que estamos atravesando en este momento, a nivel mundial empezamos a darnos cuenta que lo planeamos, planeamos venir en este momento, planeamos estar aquí, planeamos experimentarnos y conocernos en estas situaciones, que cómo lo vamos a vivir, podemos decidirlo en este instante, aquí y ahora, que es lo que se nos propone y nosotros hablamos mucho de elegir cómo lo vamos a vivir, desde qué lo vamos a vivir, desde el amor, desde esta posibilidad de dar y de recibir o desde dónde lo vamos a decir vivir, porque con esta información que nos va llegando no es casualidad, ya no podemos simplemente decir no, no sabía, no tenía ni idea, no, ya nos está resonando y cada vez estamos abriendo más posibilidades a que empiece a trascender esta información y a que llegue a más personas, entonces no es casualidad que estemos hablando de este tema. Así es, nada es casualidad, todas las que están conectadas deben estar preguntándose ¿y ahora? ¿y ahora cuál es el pacto contigo? ¿no? Pero el pacto definitivamente siempre, siempre, siempre va a ser desde el amor, siempre, porque venimos desde el amor, venimos del amor y siempre va a ser desde el amor y seguramente tú dirás ¿y este golpe, este maltrato, cómo va a ser desde el amor? Es que es la única manera probablemente que tu ser requería para que tú digas bien, basta, pongo mis límites, ahora sí, empiezo a despertar, no lo supe ser mejor, no me amaba, no me valoraba, pero requería esta experiencia ¿para qué? Para despertar. ¿Cuántas personas en esta pandemia ha escuchado su cuerpo? ¿cuántas personas en esta pandemia dijo, wow, gracias, gracias por todo lo que estoy viviendo el día de hoy, valoro a mi familia, valoro el, valoro el, al ser humano, valoro el planeta Tierra, valoro el poder respirar, wow, ¿no? O sea, ¿cuántas personas en estos momentos están diciendo, wow, gracias, gracias, pandemia, porque gracias a ti estoy valorando el día de hoy a mi familia y todo lo que tengo. Así es, nada es casualidad. Sí, y efectivamente empezamos aquí a darnos cuenta que podemos salir de ese victimismo, ¿cierto? Cuando empezamos a darnos cuenta que somos los co-creadores, que nosotros nos planeamos esto, el venir acá, el darnos esta posibilidad y que también, ¿cierto? Todo esto que está experimentando cada uno de la familia, si por ejemplo en alguna situación el COVID, por ejemplo, esa experiencia que él está teniendo, esa experiencia que él está vivenciando, eso que está sucediendo a nivel emocional, a nivel mental, todo esto, esto impacta a todo el grupo de almas que venimos. Todos y absolutamente todos estamos aprendiendo a través de esta situación. si somos conscientes y le damos a esto, la conciencia y vemos que salir de ese victimismo es posible siempre y cuando además yo me di cuenta de que yo soy el co-creador, ¿sí? Somos responsables de lo que vemos, nos dice el curso de milagros, somos responsables de lo que sentimos, nos dice el curso de milagros. Así que cuando empezamos a darnos cuenta de esta infinita capacidad que tenemos además por ser chispas de amor del creador, empezamos a dar cuenta que podemos salir de esos niveles de conciencia de victimismo y empezamos a darnos cuenta de que somos posibles salir de cualquier situación. Todo está en como yo decida interpretarla y efectivamente hemos hablado en diferentes momentos que seguramente solos, ¿cierto? Solos no necesariamente lo vamos a poder lograr. ¿Necesitamos herramientas? Sí. ¿Necesitamos acompañantes? Sí. ¿Necesitamos terapeutas? Sí. ¿Por qué no? Para eso estamos, para eso estamos los terapeutas, pactamos para eso, para venir, ¿cierto? A ser acompañantes y estamos aquí al servicio, ¿cierto? Para poder proporcionar estas herramientas que a veces solo no lo logramos entender. Entonces, estamos aquí en esta charla pudiendo darnos cuenta de que todas las discapacidades físicas también seguramente las planeamos porque tienen un sentido, porque tienen un propósito, porque yo me vine a experimentar de esa manera, ¿por qué? Porque hay algo muy importante y muy bonito que debo aprender que al final vamos a reconectar y es volver, ¿cierto? A esa unidad, a ese uno, a ese amor, al que venimos siempre, siempre a elegir en nuestro libre albedrío. El Padre siempre va a dejar y nos va a respetar hasta que decidamos volver por nosotros mismos. Así es, Adriana, me encanta esta frase que dice ese libre albedrío, ¿no? O sea, no importa, no importa el pacto que tú tengas, sea con quien sea, pero ese pacto tú lo puedes convertir amorosamente, lo puedes convertir en amor, ¿sí? No importa que en estos momentos estés de repente sufriendo una enfermedad porque la enfermedad no existe, es que nosotros lo creamos a través de nuestros pensamientos. Este cuerpo, este hermoso cuerpo que tenemos, lo necesitábamos para poder comunicarnos, ¿sí? Pero no para enfermarnos, solo que nuestros pensamientos que tenemos, esas creencias de culpa, de miedo, nos ha generado rabia, resentimiento, miedo, dolor, ira, y eso es lo que enferma el cuerpo, eso está clarísimo, ¿sí? Pero tu cuerpo no está para que enferme, tu cuerpo está para que puedas transmitir desde el amor todo lo que está dentro de ti, ¿sí? ¿sí? Entonces, no importa el pacto que hayas venido o que hayas hecho hasta el día de hoy, no importa, pero lo importante es que en estos momentos tú tomes la decisión de cumplir tu función. ¿Y cuál es tu función? Ser feliz. no es lo que te pasa es cómo interpretas cada situación de tu vida. Tú decides. Lo único que tienes que hacer es decidir el día de hoy, tomar la decisión y decir, bueno, sí, soy feliz, porque tú eres, es parte tuya. Decido el día de hoy tomar la decisión de ser feliz, porque tú lo mereces, ¿sí? Así es que mis queridas amigas, amigos que están en estos momentos, vamos a disfrutar aceptando con amor todos esos pactos que hemos venido a cumplir y escuchando a esos grandes mensajeros que vienen a cumplir también su misión en nuestras vidas. Escuchar y ver desde el amor ese mensaje, ¿sí? Porque cuando tú empiezas a trabajar desde tu ser, desde ahí, empiezas a a cambiar tu percepción, a cambiar tu percepción y empiezas a vivir tu vida ya más liviana, de verdad. Siempre, todos los días siendo más consciente del aquí, del ahora, no te estoy diciendo con esto, Jenny, ¿no has juzgado? Sí, claro que sí, ¿has renegado? Claro que sí, soy un ser humano, pero ya no me quedo en esa, con ese, con ese ancla, ¿no? Antes renegaba y estaba todo el día fastidiado, ¿no? Ahora me duran minutos, o sea, es mágico, de pronto el ego me quiere llevar por ahí y de pronto pues el instante santo me dice estás en el aquí, en el ahora, Espíritu Santo manifiestate y es diferente, ya, ya no puedo hacer el papel de víctima, ya no me dejan y vivir desde la responsabilidad, desde para qué estoy atrayendo esta situación, qué mensaje me quieres dar, wow, es mágico, ya, ya no vas a juzgar, ya no te vas a generar esos pensamientos negativos porque todo, definitivamente, todo está en ti, nada está fuera. Yo creo que uno de los pactos que hicimos fue a cierta edad, ya no más victimismo ni tú, yo ni yo nos vamos a dejar y con el grupo que trabajamos ya decidimos que no, no se acepta, mira, no, no es así. Bueno, y también en algunos momentos, cierto, hay algunos guías y maestros, cierto, que los podemos encontrar en este tercer sueño que en algún momento también bajan para acompañarnos y hay momentos donde cuando tú duermes, cuando tú descansas, cierto, tú sabes que puedes pedir guía, cierto, entregar tu día, entregar y pedir, pedir que se te guíe en este momento al yo superior, puedes pedirle al yo superior guía porque, claro, cuando estamos dentro de este cuerpo, mente, olvidamos, cierto, es uno de los, de las primeras condiciones para bajar. Entonces, realmente, la invitación es a que nos preguntemos quiénes son esas personas que están llegando a nuestra vida, son, qué parte, qué es eso que va a ayudar a despertar en mí, esa persona porque me ama tanto, así, así esté haciendo el espejo opuesto, así esté jugando ese rol opuesto a la energía que yo estoy viviendo en ese momento. Esos grandes maestros son los que vienen a despertar, esos grandes maestros y así nos suene absurdo, pero lo pactamos de esa manera. Esto es un recordar, esta conversación del día de hoy es recordar que en ese amor incondicional lo pactamos y lo pedimos, le pedimos que fuera de esa manera con nosotros, pero cuando logramos darnos cuenta de estos roles y de estos pactos, ya no te necesito así y seguramente puede ser que siga su camino o puede ser que la manera sea porque ya esto que venía a trascender con esa persona o con esa situación ya lo haya completado, el alma va a ser todo para que lo completemos, para que se experimente y logremos, ¿cierto? Hay momentos que tú dices no, pero ¿qué es esto que yo pacté? Debí tener un alma muy evolucionada. Sí, tenemos almas muy evolucionadas, estas chispas divinas que estamos encarnados en estos cuerpos somos muy evolucionados y es una herramienta, estas personas que vienen a mostrarnos estos espejos. Así que la invitación es que empecemos antes de cualquier juicio decir, ok, ¿qué es esto que me viene a mostrar? ¿Qué es esto que me viene a enseñar? ¿Cómo me estoy experimentando? Sí, Adriana, y cuando tú le pides a ese ser superior, a la energía cuántica, a Dios, al Espíritu Santo, te llega la respuesta, te llega el mensaje en el acto, en el acto, ¿no? O sea, es mágico. Porque de pronto, ¿qué me quieres decir, Universo? ¿Para qué me traes este mensaje? Abres tus ojos y de pronto te llegó el mensaje y te llega el mensaje en el momento preciso. Es mágico, experimentenlo, no nos crean absolutamente nada, simplemente experimentenlo. Creo que lo más importante, por eso que este, este miércoles, es el miércoles es el miércoles de despertar, es tan solamente a través de todo lo que nosotros estamos hablando, nuestro único objetivo es que tú despiertes conciencia y que empieces a vivir la vida desde el amor. De verdad, y estamos también con el curso de milagros, ¿no? Con las lecciones, todos los días estamos ahí con las lecciones. Recuerden que, que Dios es amoroso en quien tú creas. Puede ser Dios, Espíritu Santo, en quien tú creas. Es amoroso, no existen los pecados. Somos inocentes, ¿no? Y, y si en algún momento hicimos algo, pues simplemente es decir, no lo supe hacer mejor. ¿Para qué me voy a seguir culpando? ¿Para qué me voy a seguir tirando latigazos? No lo supe hacer mejor. Y si alguien hizo algo contigo en la cual tú aún todavía interpretas de que esta alma, qué pacto tuve, pues simplemente decir, ¿no? En tu lugar yo también hubiera hecho lo mismo con esas herramientas, con esos padres. Yo también hubiera hecho lo mismo, ¿no? Entonces es ahí cuando empiezas a disolver todo esto y tu energía se va elevando y pues vas atrayendo todas esas cosas maravillosas que Dios tiene para ti, ¿no? Y recordar también que no existe otro, ¿no? No existe ese otro que está afuera, sino que es una proyección que está saliendo de mi mente, es una proyección que yo estoy proyectando allí para que esto, ¿cierto? Se cumpla, para que estos pactos se cumplan, para que regresemos a la unidad y demos un colapso al tiempo. Entonces, aquí nos preguntan que cómo debo empezar. Pues una de las herramientas que tenemos es esta invitación al curso de milagros, ¿cierto? Llevamos 101 lecciones, Jenny, vamos en la 101 esta mañana, la 101 lecciones. Entonces, es invitarlos, es invitarlos a familiarizarnos con todo este pensamiento cuántico, con estas infinitas posibilidades, a elegir ver esto de otra manera, no es como nos lo contaron, no es como lo creímos desde pequeños. Todas estas creencias que tenemos guardadas a nivel subconsciente, todo esto que decimos es imposible, todo este victimismo, entonces, Clare, que nos pregunta cómo empezar, es empezar, hay que empezar, hay que tomar esa decisión y fíjate que ese elegir, ¿cierto? Cuando tú empiezas este camino, ya no tienes marcha atrás, ya las situaciones tú no las ves de la misma manera, ya no te experimentas de otra forma, que no sea con esta divinidad que sabes que está en ti y cada vez ese amor, esa energía, esa fuerza crece dentro de ti, eso no es cierto, empiezas a darte cuenta que allá afuera hay algo que te voy a enseñar y tienes la posibilidad de vivirlo de otra manera, que es la propuesta que se nos hace también desde el curso de milagros. Los invitamos a este taller, es un taller introductorio, realmente allí damos unas pautas muy fáciles de comprender, muy fáciles de poner, son unas herramientas que utilizas cada instante, cada instante y si tú te das la oportunidad, ¿cierto? de escuchar, de comprender, pues de allí vas a empezar, por allí se empieza el camino, yo empecé con el curso, mi hijo me corrigió la fecha, me dijo, mamá, hace tres años fue que empezaste con el curso de milagros, efectivamente tú empiezas, tú empiezas a hacer unos procesos y no se juzga, vamos al ritmo, ¿cierto? que cada uno puede tener, pero créanme que el ritmo empieza a ascender y a tener unos descensos, unos ascensos muy interesantes en este desarrollo y en este ver esto de otra manera. Ay, es fantástico, realmente es fantástico. Mira, acá tenemos varias propuestas, uno, tienes las lecciones, son trescientos sesenta y cinco lecciones que lo hacemos en forma, obviamente amorosamente gratuito, porque queremos compartir, esto no es un trabajo para nosotros, definitivamente, es mi desayuno mental, porque todos los días me comprometo conmigo misma a leer las lecciones y los transmito, mi interpretación, interpretación de Adriana, de Marta, de Tere, ¿no? Súper lindo, me encanta, yo me divierto en las lecciones porque los entiendo, porque cada una de nosotros tenemos nuestras interpretaciones y es mágico, ¿sí? Con que tú escuches todas las lecciones, de eso te va a ayudar muchísimo, pero ya si quieres algo más personalizado, tenemos el taller, ¿no? Que son nueve sesiones, lo hacemos semanalmente, ¿sí? Lo hacemos por Zoom, es un grupo cerrado, obviamente es mágico porque ahí somos un grupo en las cuales hablamos de todas las herramientas que nosotros hemos aprendido de un curso de milagros y lo más rico es poder compartir experiencias, ¿no? ¿Por qué? Ojo, cuando nosotros estamos en un grupo, tampoco es casualidad que estemos las personas que vamos a estar, ¿por qué? Porque vamos a resonar muchas vivencias, muchas experiencias y eso de verdad es mágico, así es que les invito a que se inscriban, este 7 de noviembre vamos a empezar con el primer módulo, la primera sesión, son nueve sesiones, ¿sí? Ay, y es mágico. Gracias, gracias a todos los que se están conectando, aquí está Giovanna Ponce, gracias Giovannita Bella, Lizzie Manrique también está aquí, Jacqueline Lamas, buenas noches, gracias, Claret Quispe, gracias mi amor, Wilson Góngora, Viviana Centurión, gracias por estar aquí esta noche santa. Bueno, pues la invitación es a que decidamos, elijamos vivir esto de otra manera, hay otra posibilidad, hay otra posibilidad y podemos elegir y hay infinitas posibilidades, acordémonos que en la medida en que nosotros tomemos decisiones vamos a empezar a conectar con ese ser, ese ser siempre va a estar allí, a pesar que nosotros sintamos que no entendemos, que no comprendemos, sí, realmente sí lo entendemos y lo comprendemos, hay mensajes que empiezan a direccionarse hacia allí, escuchemos a los maestros, nuestros hijos son grandes maestros, nos traen grandes lecciones, así como papá, como mamá, qué es eso que yo vi cuando era pequeño, qué es eso que me está diciendo, cierto, en este instante, pero hay algo muy importante y es esos pensamientos, en dónde estamos viviendo, porque cada vez que se nos da información es en el presente, en el pasado no se nos va a dar, si tenemos nuestra mente en el pasado no vamos a conectar, ni en el futuro, porque el futuro no existe, así que el único momento que se nos va, que podemos conectar con este tipo de informaciones que está en el canal de comunicación abierto es en el presente, entonces bueno, a practicar este presente y esa presencia que tenemos. Así es, muchas gracias Adriana, bella, realmente nos hemos nutrido el día de hoy con este tema, entonces vamos a preguntarnos, qué pacto tienes tú conmigo, qué pactos tengo yo contigo, guau, qué es mágico, empecemos a ver y empecemos desde el amor, desde el amor aceptar todo con amor y cumplir la función que Dios nos ha dado y esta misión y esta única misión es ser feliz, ¿sí? y desde ahí poder transmitir nuestra energía a todas las personas de nuestro entorno, tú eres luz y esa luz cuando haya sombra va a alumbrar, va a desaparecer esa sombra porque tú eres luz y siempre vas a ser luz, siempre vas a alumbrar, ¿sí? Adriana, bella, tus palabras de despedida, mi hermosa amiga. Bueno, pues agradecerles mucho a las personas que están conectadas en la noche de hoy, invitarlos para el próximo miércoles si hay temas que nos quieran proponer, pues son bienvenidos, las preguntas también son bienvenidas y elegir realmente ese es nuestro poder elegir, empezamos a darnos cuenta de que en su infinita luz, en su infinito amor, la divinidad siempre nos va a dar la posibilidad de elegir, jamás nos va a exigir ni sacrificios, ni va a tomar, no va a intervenir en la vida si tú no lo permites, si tú no le dices ven, ven, haz, haz tu obra en mí, divinidad, nunca, nunca va a trasredir ese libre albedrío, así que es nuestra oportunidad y nuestra posibilidad de abrir, de abrir esta infinitas posibilidades que tenemos de verlo de otra manera, el curso de milagros es nuestra base, cierto, es una infinita posibilidad de esta enseñanza es maravillosa y bueno, seguimos apoyando y seguimos siendo acompañantes y bueno, también practicando nuestras lecciones cada día, démonos esta oportunidad, vale la pena, experimentémonos también, no nos crean, experimentense por favor. Así es, bueno, claro, te invitamos todos los días a que nos acompañes a poder realizar contigo también estas lecciones, ya estamos en la lección 101, ¿sí? y el 101, el 100, el 99, todas las lecciones son hermosas, cada lección es un día de aprendizaje, es un día de mensaje, de verdad, es mágico, como dice Adriana, no nos crean, experimenten, porque un curso de milagros nada más, no solamente es el tema mental, sino ya, ahora que estamos en la lección 101, pues ya no es tanto mental, sino es el sentir, ¿no? que tú eres, tu misión es ser feliz, tu función es ser feliz y de verdad es una sensación riquísima, ¿sí? y bueno, recuerda que tú no estás solo, tú no estás sola, siempre, siempre estás protegida por ese ser, por esa divinidad, por ese ser superior, ¿sí? no importa lo que hagas, no importa si creas o no creas, pero lo más importante que dentro de ti está el amor, dentro de ti está la fortaleza, dentro de ti está la felicidad, ¿sí? ahora es tu decisión aceptar eso y si no, pues igual está dentro de ti el amor, recuérdalo, ¿sí? gracias a Diana Bella, gracias por este instante santo, gracias a ti que estuviste o estás conectada aquí y ahora en este instante santo. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo. y me lo siento.